Madrid, 28 de agosto. Europa Press, los capitanes de la Liga 1, dos tercios, a excepción de seis equipos que no estuvieron presentes, han respaldado este martes en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, el malestar de sus compañeros de la Liga Santander por el partido que la Liga pretende jugar en Estados Unidos. Este fue uno de los puntos del orden del día de la reunión celebrada en AFE, con el presidente David Aganzo a la cabeza y a la que asistieron los capitanes y jugadores de todos los clubes de segunda, a excepción del Málaga CF, RCD Mallorca, U de Las Palmas, Deportivo de La Coruña, CD Tenerife y Granada. Todos ellos depositaron su confianza en la AFE y en todas las negociaciones que la asociación tiene con la Liga. Reafirmaron su unión para luchar juntos en cualquier demanda y expresaron su «absoluto respaldo» a las reivindicaciones de sus compañeros de primera división. Los jugadores de la categoría de plata exigieron que se escuche su voz, a través de AFE, en cualquier decisión que se tome y les afecte directamente. También, los representantes de los clubes de segunda división mostraron su creciente preocupación por algunas normas del control económico que están perjudicando seriamente a varios compañeros. Además, mostraron su disconformidad por el calendario, estimando que se alarga excesivamente. Igualmente, apuntaron que algunos horarios les perjudican seriamente, al repercutir negativamente en su salud y en la recuperación entre partidos. El estado de los terrenos de juego también fue otro de los asuntos abordados, sobre todo tras lo sucedido en el Valladolid-Barcelona, entre otros, partido disputado en un césped en pésimas condiciones que puso en riesgo la integridad física de los jugadores de uno y otro equipo. Por último, también se trató el acuerdo que sellaron la pasada temporada La Liga, General Sports Authority y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. Los futbolistas esperan que esta clase de convenios no se repitan, al estimar que perjudican la promoción y formación de los jugadores.